Flor de papel Tus pétalos se mojan, se van a deshacer Flor de papel Guardada entre los libros, te vas a envejecer Quisiera quedarme a ver Cómo pintas tus lindas margaritas Y yo atento como un bobo Quiero mirarte otra vez Flor de papel Llorando como un niño Vuelvo a ti otra vez Flor de papel Pintemos nuestra historia Con lápiz pastel Y cómo pintas tus lindas margaritas Y yo atento como un bobo Quiero mirarte otra vez Flor de papel Flor de papel Te quiero para siempre enamorado De la cabeza a los pies 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 Astro